Hola, bienvenidos a Conversando con YIU. Hoy nos estará acompañando la bióloga María Teresa Ibarra Gutiérrez, con quien estaremos hablando de neurociencias. Bienvenidos. Hola. Hola, María. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Gracias. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Ya nos pudimos coordinar bien. Disculpa. Sí. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, te iré presentando. Ok. Eres bióloga por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Actualmente estudias el doctorado en el posgrado de Biomédicas y estudias las enfermedades neurodegenerativas con enfoque en Parkinson en el área de tratamientos y el desarrollo de la enfermedad. Y además eres una activa feminista. Así es. Bueno, Maite, pues para dar inicio a esta interesante charla que vamos a tener, ¿nos podrías contar un poco sobre ti de cómo fue tu decisión de estudiar Biología? Ok. Pues, mira, yo en un principio, antes de que era estudiar Biología, quería estudiar médico, porque siempre he tenido como mucho interés por cómo estudiar el cerebro, ¿no? Entonces quería como enfocarme un poco al área de o psiquiatría o neurociergia, ¿no? Era como mi punto. Pero también me interesaba mucho la, o sea, la Biología, ¿no? Como otra área cercana a la ciencia. Y entonces al final decidí por Biología, pero ya una vez que entré a la carrera de Biología, porque también me interesa como el área de Microbiología, que yo pensé que en realidad a eso me iba a dedicar, porque me encanta el análisis del agua, por ejemplo, así como los microorganismos y todo eso. Entonces, pues así fue que llegué, o sea, primero quería una, así, un médico y terminé en Biología, según yo, para enfocarme en Microbiología. Órale. Y bueno, sí. Ok, entonces pues antes iba así por el lado de, digamos, más ciencias de la salud y todo esto, ¿no? Sí, es que al final, pues, ganó la Biología. Sí. Oye, justamente pues tú estudiaste ahí en la FECI, bueno, en Estacala. ¿Cómo fue esta etapa? Si era como estudiante y te gustó, este, bueno, la experiencia y todo esto. Pues, yo creo que el, fue como dual, o sea, por un lado creo que el plan de estudios es bueno si te quieres enfocar como para la investigación, porque desde el primer semestre, o sea, nos ponen como la materia de metodología científica y entonces, pues, o sea, desde el primer semestre es como desarrollar proyectos, protocolos y toda esa parte. Entonces, para las personas que queremos, pues sí, investigación creo que es algo muy viable, pero creo que le dan tanta, tanta prioridad a eso que se olvidan de que realmente, pues, la biología es muy amplia. Entonces, de pronto nos querían meter materias como animal, vegetal, que son, pues, materias tediosas de alguna manera. Bueno, igual para mí, ¿verdad? Para bioquímica y biología celular, ¿no? Entonces, en horarios como, o sea, por ejemplo, cuatro horas o cinco horas de una materia, o sea, yo creo que fue antipedagógico, ¿no? O sea, no, igual las personas justo que ya tienen como muy definido y que seguro ya sabían como todas esas áreas, pues, entonces probablemente les era más viable. Pero, este, sí creo que en ese sentido está como un poco disparejo. Y, o por ejemplo, las personas que quisieran como enfocar un poco a cosas como sistemática o evolución, no creo que esté como muy parejo la forma en que se da. O sea, creo que no le dan tanto enfoque a lo que noto que es diferente con CEU, ¿no? Que son un poquito más académicos. Pero, en general, o sea, creo que es bueno. O sea, por ejemplo, la parte de las prácticas de campo, yo creo que están como bien estructuradas, aparte de que son muy regreativas. Pero, sí, yo creo que ahí, según yo, ya cambié el plan de estudios, ¿no? Entonces, yo creo que igual ya reforzaron o equilibraron un poco porque sí eran como de, por ejemplo, eran también como cinco horas de método, ¿no? Cuando a veces el protocolo, pues, lo puedes trabajar como en casa o cosas así que no, o sea, se podría como mejorar un poco los tiempos. Ok. Bueno, pero a pesar de todas estas, digamos, un poco, pues, complicaciones, pero sí disfrutaste, ¿no? Toda esta, pues, esta experiencia de, pues, estudiar, ¿no? La biología y, como bien lo dices ahí, pues, las prácticas de campo que todo diólogo nos encantan. Sí, sí, muchísimo. O sea, yo creo que para mí, sin duda alguna, la carrera de biología es una carrera que te cambia la perspectiva de ver las cosas, ¿no? O sea, para mí yo creo que obviamente todos tenemos como más fortalezas en algún área, pero sin duda alguna creo que todos podemos decir que encontramos muy interesante la carrera. O sea, te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? O sea, ya no es lo mismo cuando vas de viaje a un lugar como cualquier otra persona, ¿no? O sea, te preguntas dónde, o sea, en el lugar en el que estás, ¿no? El ambiente en el que estás, lo que observas, ¿no? O sea, sí, para, sin duda alguna, la carrera es una belleza. Ok. Oye, cuéntame, y, bueno, tú, en los días que pensabas que te ibas a dedicar a la microbiología, este, ¿qué fue lo que hiciste justamente del proyecto de tesis ahí en esta cara? Ah, pues es que justo, yo, mi proyecto de tesis es sobre la enfermedad de Parkinson, donde estábamos buscando un tratamiento para, pues para curar, digamos que la enfermedad, y fue una colaboración entre la universidad y el CIMBESTAF, ¿no? Porque ellos tenían como el tratamiento y nosotros teníamos como el modelo para producir la enfermedad, entonces fue como una colaboración. Pero en realidad yo, el proyecto de tesis que quería hacer, lo quería hacer en microbiología, específicamente con protosuarios, con una doctora. Este, pero ella no tenía espacio para aceptarme en ese momento. Ajá. Entonces, en una feria que hacen en Instacala para ver cómo es que puedes elegir un proyecto de tesis, laboratorio y todo eso, y fue donde conocí a mi doctora, que me habló como toda esta parte de las neurociencias, y yo terminé como muy emocionada de lo que hacían. Entonces fue ahí que, pues, me cambié. Sí, totalmente, porque yo, de hecho, todavía me acuerdo que le mandé una carta a la otra doctora, que, pues, no sé, así que buscara lo que fuera, porque realmente la microbiología también se me hacía como muy interesante. Entonces, pero pues, por algo yo creo. Claro. Entonces empezaste a trabajar, ahora sí que con esto del Parkinson, todo lo de neurociencias, desde la licenciatura. Sí, o sea, ya llegó, pues, ya con unos ocho años trabajando con la enfermedad de Parkinson, si no es que un poquito más. Y durante la licenciatura ya nos decías que eran, se enseñan el modelo y se enseñan el tratamiento. Esa fue parte de tu tesis. Ya, digamos, acabaste esa parte. Y, bueno, para los que no sepan, pues, digamos que tú tomaste la decisión de hacer el doctorado directo, y justamente ahorita estás en el doctorado de biomédicas. Me imagino que tiene que ver con todo esto de la neurociencia, ¿no? Por lo cual tomaste esta decisión. Sí. Sí, o sea, de hecho, a mitad, pues, no, como a finales del doctorado cambié de proyecto, pero la idea de hacer el doctorado directo fue porque ya teníamos, o sea, terminando la tesis, siempre yo creo que cuando haces una tesis salen como muchas cosas que te gustaría hacer, o, ¿no? O sea, como muchas propuestas, pero que el tiempo de la licenciatura no te los da. Entonces, eso pasó con mi proyecto de tesis. O sea, como que quedaron muchas respuestas y propuestas que cuando las pensamos, mi tutora y yo, o sea, no se iban a cubrir tampoco en dos años y la maestría. Entonces, pues, pensamos en el doctorado directo, que era como lo más viable para poder como, poder, o sea, cubrir todas las dudas o preguntas que teníamos en ese momento. Entonces, este, sí, bueno, ahí sí. Por eso fue que nos enfocamos y biomédicas es el único programa que tiene el doctorado directo. O sea, hay otros como bioquímica que primero hacer la maestría y puedes o continuar con el doctorado ahí, o puedes, o sea, dejarlo ahí sin ningún problema. Y biomédicas es el mío que nos proponía eso. Ok. Entonces, por eso fue esa decisión, ¿no? De, digamos, brincar de por alguna manera la maestría y pues ya ir al doctorado directo. Y justamente ahí es donde sigues trabajando con Parkinson. O sea, cuéntanos un poquito sobre qué trata tu proyecto, Mike. Pues, mira, te digo, hice dos proyectos. El primero también era la propuesta como buscar curar la enfermedad. O bueno, una propuesta de tratamiento, no tanto curarla porque eso es como ya muy avanzado. Y lo que estábamos buscando es, hay un factor neurotrófico que es muy importante. Los factores tróficos son muy importantes para las neuronas y para las células en general. Son las que regulan como todos sus procesos que se lleven a cabo de la mejor manera. Pero es un factor que se va disminuyendo con el tiempo y, sobre todo, cuando vamos envejeciendo. Entonces, en el proyecto de licenciatura nosotros lo transfectamos su gen, ¿no? Pero, pues, eso implica cirugías para los pacientes y siempre sabemos que las cirugías, pues, a largo plazo pueden generar efectos secundarios. Entonces, nosotros buscábamos como saltarnos ese proceso con algún otro, otras moléculas que pudieran generarlo, ¿no? Endógeno. Y por eso teníamos la propuesta de la administración de dos moléculas, una que es la melatonina y un agonista opaminérgico que ya se da en el tratamiento con Parkinson, ¿no? Entonces, que tampoco fuera tan distinto a lo que algunos pacientes ya tomaban. Y, bueno, ese era mi primer proyecto y todo iba muy bien, pero hubo algunas complicaciones en el proceso que tuve que dejarlo. Y, entonces, ahora estoy en la Facultad de Medicina, donde también estudiamos la enfermedad de Parkinson, pero ahí el enfoque es como regresarnos un poco a entenderla. Porque algo que pasa mucho con las enfermedades neurodegenerativas es que, o como muchas en general, es que qué las provoca no se sabe. El único problema es que una vez que ya aparecen, pues, ya hay una sintomatología muy avanzada, ¿no? Y la mayoría de los tratamientos que existen, pues, no, o sea, como tal, no la van a curar o no la van a mejorar, sino simple y sencillamente retardan los, o sea, el desarrollo de los síntomas. O lo controlan, ¿no? O lo controlan y a veces, o sea, como en muy poco tiempo, ¿no? O sea, la verdad es que son una de las enfermedades como más complejas en ese sentido. Entonces, este grupo de investigación lo que quiere es como regresar como a la parte básica de las hipótesis, bueno, no, sí, de la etiología de la enfermedad. Y entonces, en ellas, bueno, la proteína alfa-sinucleina es la proteína que más se conoce de la enfermedad, ¿no? De hecho, casi todo el mundo la estudia porque consideran que es la culpable número uno, ¿no? De que se pueda desarrollar. Entonces, nos regresamos, a diferencia del otro, a estudiar por completo dónde está el origen, ¿no? Dónde está esta proteína, específicamente en qué área la ubican, ¿no? O sea, porque hay quien dice que la degeneración de las células empieza por dentro de la célula, hay quienes piensen que llega, ¿no? Entonces, si entra, ¿por dónde entra? ¿Por qué parte de la célula? Y si es dentro de la célula, pues en qué parte de la célula empieza el proceso degenerativo de esta proteína y por lo tanto puede tener efectos secundarios como más viables, ¿no? Entonces, fue como, de la diferencia del otro proyecto, fue como regresarnos al origen. Ok, bueno, pero también es, todo esto que me cuentas es un montón de, pues no complicado, pero sí que lleva ahí su proceso y, pues, hay que quererlo mucho, digamos, como para ver. Y ahí, justamente, ya que me estabas contando todo esto, este, recordé lo que me dices al principio, que tú querías estudiar medicina porque era todo eso, que quieres estudiar el cerebro. Y mira, Adina, eres bióloga, pero te fuiste, digamos, por una línea de investigación en donde, pues, estás estudiando, digamos, el cerebro y, pues, algo también tan importante como son las enfermedades nerviosas negativas y todo lo que nos lleva. Sí, sí, justo. Yo creo que siempre, o sea, cuando uno tiene como el enfoque de lo que quiere, lo puedes orientar desde el punto en el que tú quieras, ¿no? O sea, no hay como, yo no creo que solo exista un camino para que las cosas se puedan dar. Así es. Wow, 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 qué padre. O sea, todo esto, y muy interesante todo esto que nos cuentas porque, pues, bien, dices, a lo mejor a veces es poco estudiado o, no sé, todo esto, que no se enfocan tanto, ¿no? Que origina una enfermedad, sino que ya se van como que al tratamiento, ¿no? O a lo mejor a buscar la cura y, como tú dices, no llegan a saber el por qué, ¿no? Y, pues, es algo muy importante. Sí, pues, es que es como regresarnos a la ciencia básica. Y, pues, también yo creo que tiene mucho que ver con el presupuesto, ¿no? O sea, es más fácil que apoyen proyectos que tengan un enfoque de tratamiento o que respondan como a algún proyecto que en ese momento esté pasando, ¿no? O sea, como ahorita lo que pasa con el COVID. Prácticamente ya todos los laboratorios se están investigando qué pasa y, entonces, como que todo el dinero se va para allá y, ¿no? Y, pero, o sea, sin embargo, pues, para entender las enfermedades, pues, siempre tenemos que regresarnos un poco a, ¿no? A lo básico. Así es. Órale. Bueno, pues, sí suena súper importante todo esto que hay, a lo que te dedicas. Oye, y si no fueran neurociencias, ¿con qué otra línea te hubieras quedado con microbiología o te hubiera gustado, no sé, explorar alguna otra línea de investigación? Sí, yo creo que hubiera sido microbiología y análisis biológicos y físico-químicos del agua. O sea, me encanta, ¿no? O sea, ver todo lo que vives en un, este, en el agua se me hace súper interesante. De hecho, uno de los, en la, ya ves que cada semestre, bueno, no sé si estás en seo, pero cada semestre, este, tienes que hacer un proyecto. Entonces, los proyectos que yo hice fueron de análisis biológicos y físico-químicos y yo de ahí me enamoré, ¿no? O sea, sí. Y porque ahora también tiene, o sea, el estudio de la microbiología, pues, también tiene mucho que ver con la medicina, ¿no? O sea, hay muchísimas enfermedades que están correlacionadas con ellas. Entonces, ya habría sido, no sé, los, o sea, el agua o algún enfoque. Y, por ejemplo, hoy, o sea, que estudio también neurociencias, hay muchísimos modelos que se utilizan, o sea, microorganismos, ¿no? O sea, porque su proceso, su desarrollo, o sea, entonces, pues, sí, yo creo que sin duda alguna me hubiera quedado en esa parte. De hecho, al principio de la tesis hice, estaba un tiempo en neurociencias y estaba haciendo como una mini estancia en un laboratorio en Seu. O sea, en las mañanas estaba allá y en las tardes me iba allá como para que me enseñaran a trabajarlo porque, pues, no quería alejarme de todo. Pero, pues, ya ahorita sí. ¿Y algún otro área? Pues, no sé, la verdad es que me habría gustado mucho. Yo también pensé que me iba a enfocar a recursos porque me encanta el campo, pero la realidad es que nunca se me dio a aprenderme los nombres científicos de los animales. O sea, en verdad lo intenté, pero no hubo manera de que, o sea, yo veía a mis compañías que ya se lo sabían y yo... Que identificaban todas, ¿no? O sea, sí, eso me hubiese gustado, las plantas, ¿no? O sea, pero sí, recursos. De hecho, yo pensé que me iba a dedicar al campo porque me gusta mucho todo eso, pero lo básico que sea para mí, ¿no? O sea, creo que hay que aceptar, ¿no? Sí, 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 sí. Tú eres más de laboratorio, más de acá. O sea, los procesos de Joaquín y esas cosas, sí. Lo otro no, porque no me disgustaba, pero, pues, no se me dio ni a la fecha, ¿eh? Y creo que sí tenía ganas como de ponerme a repasar porque, pues, obviamente lo que te digo, sales y cambia la perspectiva muchísimo del medio. O sea, hasta dices, ¿cómo no me lo sé? Y aparte, cuando eres bióloga, creo que todo el mundo te dice, ¿y cómo se llama? Sí, sí, sí. Líganme que uno sabe el nombre de todas las especies. ¿Y esto cómo se llama? ¿Y esto qué? No, les fallo, ¿ah? Sí, sí, sí. No a todos se nos dan todos los grupos. Algunos se les dan. Son buenos en mamíferos, no sé, impertebrados, con las plantas. Pero, como bien dices, hay que reconocer que no somos, pues, buenos en todas las áreas. Algunos nos dices para una área en específica. Totalmente. Oye, Maite, y todo esto, bueno, de las ciencias, igual, pues, el financiamiento, pues, también es muy importante, porque, pues, sí, lleva, me imagino que gastos, ¿no? Como que la infraestructura, todo esto que utilizan. Digamos que nuestro mundo ideal es que tuviéramos los recursos tan limitados. ¿Cuál sería como que tu proyecto que te gustaría a ti emprender, no sé, en el futuro? Pues, ¿sabes? El proyecto que dejé, para mí era un proyecto que tenía como mucho, pues, yo creo que respondía a muchas preguntas acerca de la enfermedad. Entonces, personalmente, me gustaría como tener, pues, los medios para poderlo continuar y terminarlo y saber realmente qué iba a pasar, ¿no? O sea, porque fue un proyecto que, como te decía, las enfermedades neurodegenerativas, pues, son multifactoriales. O sea, por eso cada vez que dicen, ah, ya he encontrado la cura, por ejemplo, de este tipo de enfermedades, o sea, encuentran la respuesta de un área o de un punto, ¿no? O sea, porque muchas veces pasa que, pues, sí, quitas la sintomatología, pero también, ¿no?, la degeneración o cosas así. Entonces, ese proyecto es un proyecto que lo pensamos demasiado, ¿no? Que trataba de responder como muchas, muchas de esas, de esos huecos que quedaban en algunos otros tratamientos. Entonces, y sobre todo que no tenía efectos secundarios para las personas, sobre todo que era un tratamiento que no iba a ser inalcanzable, porque eso también muchas veces pasa. Hay tratamientos increíbles y maravillosos, pero no toda la gente va a tener acceso, ¿no? O sea, porque los medios solamente o va a tardar en llegar o son cirugías que solo algunos pueden pagar, ¿no? O a veces hasta el tratamiento no es como que, como apto para todos, ¿no? Digamos que no son candidatos todos, ¿no? Algo así. Exacto. O sea, son como, pensar en un tratamiento no solo es como decir, ah, ya encontré la cura y maravilloso y me voy a ganar, ¿no? O sea, en verdad sí tienes que ver muchos factores y también porque nosotros trabajamos con modelos animales, ¿no? Entonces, una vez que pasas ese modelo al sujeto de estudio, pues muchas cosas también pueden pasar. De hecho, eso es muy común, ¿no? O sea, por eso es, como que ese proyecto en especial, pues era algo que había pensado como todos esos, era como el proyecto de todo lo que no se había pensado, vamos a sentarnos a pensarlo para ver cómo lo podemos responder, ¿no? Pero por ciertas circunstancias, y entre ellas también fue como la parte de que se acabó el financiamiento, pues se paró. Entonces, creo que eso me hubiese gustado saber qué hubiera pasado, ¿no? O sea, hubiéramos podido presentar las cuestiones que, como tú dices, lo que no habían pensado o hecho antes era justamente donde se ponían. Entonces, no, pues estaría genial que en algún futuro se puedan dar las cosas y puedan seguir con este proyecto que, por lo que nos cuenta, está súper interesante y importante. Sí, sí, pues sí, de hecho, yo creo que fue un proyecto que le tenía, o sea, yo creo que sí te encariñas con los proyectos. Sí, claro. Muchísimo. Oye, ya a lo largo de tu vida y tu carrera, pues, has enfrentado, digamos, muchos retos. Digamos, ahorita ya nos pudiste platicar un poco de, pues, el financiamiento, ¿no? ¿Algún otro reto que te, que hayas tenido que superar que nos quieras compartir? Pues, bueno, el primero es ese. O sea, yo creo que aceptar que el proyecto en el que tú estás no se puede dar por algunas circunstancias, es una cosa muy difícil y más cuando estás como al final, casi, ¿no? O sea, porque es tiempo, ¿no? Y el tiempo, aunque digan que no importa, pues tú sí sientes que importa, ¿no? Aparte de que tienes un cierto, una cierta responsabilidad, ¿no? Que le tienes que entregar a Conacyt, ¿no? Por ejemplo, o todos los que invirtieron en tu estudio y así. Pero sobre todo lo personal. Creo que ese fue, para mí ese fue, el de los mayores retos, o sea, quien me conoce, sabe que fue lo más difícil. A veces hay que soltar. Entonces, ese. Y otro reto que tuve, pues yo creo que el examen de admisión, ¿no? Que es lo que me la vivo quejando con todo el mundo de que los exámenes de admisión a los posgrados siento que son más como proyectos para acabar con tu autoestima y solamente puede entrar al posgrado el que no llora en la entrevista. Entonces, eso se me hace pésimo, ¿no? O sea, la verdad es que creo que a veces es lo que te evalúan, ¿no? O sea, como tu tolerancia a la frustración. Y sin duda, obviamente, que es importante, pero podrían encontrar otros mecanismos, ¿no? Otros mecanismos que fueran como en el que te ayuden como a enfocar tus habilidades y no tanto a cuestionarlas. Porque, de hecho, yo creo que hoy veo de muchísimos de mis compañeras o de compañeros. El posgrado seguro han pasado por momentos de ansiedad, depresión y todo. Y eso es súper común en el posgrado. O sea, se me hace como... O sea, yo tomé una materia que se llamaba ética en la ciencia. O sea, yo les decía, parecía grupo de autoayuda, ¿no? O sea, eran como todos los... Era en Cuernavaca, allá en el Instituto de Genómicas, donde hacían como el análisis de esto, ¿no? O sea, de cómo los alumnos en el posgrado, pues, sufren demasiados temas ahí. Porque la presión, ¿no? O sea, porque a veces más como que la orientación es como estar exigiendo cosas. Entonces, sí, esos creo que fueron los retos. Yo la verdad tuve un... No me puedo quejar, tuve una buena tutora. Y la que tengo ahorita también es excelente. Pero en general, lo digo como de la perfecta, lo que observaba en otros grupos, en otros espacios, donde digo, o sea, no creo que sea la forma. Claro. Sí, o sea, sí, como la presión, todo lo que conlleva, ¿no? El realizar un posgrado. Sí, es algo grande. Y ahora, digamos, ahorita es un mal, ¿no? Que estamos viviendo una pandemia, pues, sí. Sí, no, por ejemplo, ahorita en la pandemia yo creo que muchos de nosotros, o de nosotros, este, estuvimos como... O sea, yo, por ejemplo, acabo de regresar, ¿no? Tiene tres semanas que regresé y se paró. Estaba en mi último... Ah, bueno, ese es otro reto. Estaba a punto de terminar el doctorado cuando empezó la pandemia. Y entonces, pues, o sea, un año perdido, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, hay como un relajo ahí. Y creo que hay muchos, muchas que están en esa situación. Sí, sí, que todo. La bendita pandemia ha habido cosas complicadas, ¿no? De tener muchos proyectos y demás que, por ejemplo, en tu caso de que, pues, tienes que ir a un laboratorio y, pues, hacer tus análisis y demás, y que, pues, no podías. Pues, ni modo, ahora sí que esperar. Y a veces, pues, eso también es muy frustrante. Exacto. Sí, 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 es todo. Sí, bueno, o sea, parece la verdad bien que nos enseñen a trabajar bajo presión, pero creo que podrían darnos otros mecanismos, ¿no? Así es. Bueno, ya hablamos de los retos. Y ahora compártelos alguna de tus satisfacciones que hayas tenido como violadora. ¿Mis satisfacciones? Pues, mira, yo, por ejemplo, una persona como súper tímida, ¿no? Sí. Bueno, ya lo platicamos antes antes de este vista, que estaba nerviosa. Pero, pues, me encanta hablar de ciencia. O sea, me encanta compartir la ciencia, me encanta, por ejemplo, cada vez que tengo que exponer algún proyecto, te lo juro que es lo que les digo. O sea, me da pena, o sea, pensarlo. Bueno, es que estoy frente a las personas y les puedo compartir como lo que hago y cómo lo hago, pero sobre todo desde la perspectiva como de que se entienda. O sea, no de que les habla de algo así maravilloso que todo el mundo diga, ah, pues, súper interesante, pero no tenemos nada. Pero no tenemos la menor idea de lo que estás haciendo. O sea, no, sino me encanta compartir la ciencia para que las personas puedan como acercarse a ella sin miedo. O sea, ¿no? Como romper esos estándares de que la ciencia solo es para algunos o algunas. Entonces, dar una ponencia me encanta. O sea, hablar de mi proyecto me encanta y que lo entiendan, ¿no? O sea, no sé si les guste, no importa, pero por lo menos que lo entiendan para mí. Es como un plus porque es eso. Por los congresos a los que he ido, o sea, los congresos de neurociencia son impresionantes. Bueno, no conozco de otra área, pero de lo que yo sé es como de los más grandes que hay. Entonces, pues, son súper interdisciplinarios. Eso es otra cosa. También he estado con varios laboratorios. No solo he estado en Instacala, ¿no? Sino, como te dije, estuve en colaboraciones en Simestad, en la Facultad de Medicina, en el Instituto de Fisiología. Entonces, todo eso me enseñó a ser como más interdisciplinaria. Y eso fue otra cosa que agradezco muchísimo porque tienes la posibilidad de aprender de otros compañeros, otras compañeras de otras áreas, que a veces nos casamos mucho con nuestra área y de pronto se nos olvida que necesitamos, lo que nos enseñaron, ¿no? Que es trabajar en equipo, es súper importante. Las colaboraciones son súper importantes. O sea, eso es otra cosa que me gusta de nuestra carrera. O sea, no puedes entender la biología si no hablas con otros o con otras. Y no importa que no sean de tu área, ¿no? Algo a mí, por ejemplo, que me ayudó mucho es que cada vez que tenía que presentar, pues, o un tutorial o así, iba a diferentes laboratorios de diferentes cosas. O sea, que igual ni no tenía nada que ver, pero eso es lo que me escuchaban, me preguntaba. Porque es importante que te den como otra perspectiva. Hay muchas cosas que tú no ves. Sí. Entonces, eso, o sea, que me gusta tanto lo que hago que poderlo compartir para mí es como gratificante, ¿no? O sea, entonces me encanta eso, dar ponencias, me encanta por los congresos, aparte de que viajas y conoces, ¿no? Pero si no conoces, sí, o sea, pero conoces gente súper interesante, ¿no? O sea, ahí sí te encuentras, así como quien se encuentra su fan número uno, cantante, actor, lo que sea, pues ahí estamos, no sé, los congresos, ¿no? O sea, y por ejemplo, los congresos, pues, se da mucho que los eventos, pues, son con ellos o con ellas, ¿no? O sea, entonces puedes platicar, puedes interactuar, puedes interactuar. Entonces, pues yo creo que eso, 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 y aprender. Yo soy una persona que me encanta aprender, la verdad, muchísimo. Entonces, pues, creo que la biología es un área tan amplia que... Que nunca se termina de aprender. No, no. Y ¿sabes qué también es bonito? Que, por ejemplo, cosas como las que hoy están pasando en la pandemia, bueno, no sé si a ti lo veas, pero... O sea, no es que tengas que saber del tema, pero ya lo entiendes, ¿no? Y eso es una... es algo muy grato porque la capacidad de entender cualquier fenómeno que pasa, pues, no sé, se me hace muy interesante. Si yo... Me gusta la ciencia, ¿no? Dicen, o sea, y sus padres, o sea, que te guste, o sea, como dicen, hay que hacer lo que uno ama y dedicarse a lo que a uno le gusta. Muy bien, muy bien, Maite. Oye, y ya, bueno, nos dijiste todo esto de que, pues, te gustaría congresos porque, pues, vete a toda esa gente, ¿no? La verdad, que admiras y demás, este... Y de todo ese mundo de gente que, pues, conoces, admiras, ¿con quién te gustaría colaborar en algún futuro? Así que dices, ay, con esta persona muero por hacer algo. ¿Con quién? Desde que me hiciste el libro, pronto dije, soy pésima para acordarme. Pero, por ejemplo, hace un momento cuando estuve en Las Cano, yo era así. Ah, de hecho, él sigue como su fan. Así cada conferencia que da, así voy atrás de él. De hecho, en un congreso de bioquímica, que es dos congresos de bioquímica, que estuvo así, literal, lo que nunca en la vida fue como pedirle a ella así. Me tomo una foto, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el que trabaja con la parte productiva virus y todo eso, pues, también se me hace como muy interesante. De hecho, en algún momento fue que dije, ah, pues, también la virología es interesante, ¿no? O sea, es que eso es lo que te digo. Creo que cuando uno empieza a estudiar todo esto, te das cuenta que no te puedes, exacto, casar con solo un área, porque para responderle una pregunta de investigación, son muchos factores. Entonces, te das cuenta que cualquier otra persona podría apoyarte. No sé, por ejemplo, él lo conocía, bueno, lo conocía antes, ¿no? Pero en el congreso de bioquímica, que es en la Facultad de Medicina, pues, una ponencia de él, o sea, era súper interesante, ¿no? O sea, y decías, bueno, igual si nos podemos ir más atrás, entonces, sí. No sé. Y ahorita creo que es el que se me viene en la cabeza. Sí. Pues, tú sigues así, Maite, ya vas a ver que en un futuro ya vas a ver, pues, algún proyecto, algún paper, donde ustedes aparezcas tú con él. Por lo menos ahí. Sí, sí, ya. Tú confía y crea en ti, vas a ver que lo vas a lograr. Oye, ¿y a quiénes han sido tu mayor inspiración? Ya sea en la biología o en lo personal, lo que tú nos quieras compartir. Mi mayor inspiración, pues, mi tutora, la que fue mi primera tutora, ella, la verdad es que yo a ella, o sea, le agradezco muchísimo, ¿no? Porque algo que ella me compartió fue como la pasión por hacer las cosas. O sea, como por descubrir, ¿no? O sea, por no quedarte con lo que te diga una sola persona. Este, ¿quién más? Ah, la doctora con la que iba a trabajar, que era la doctora Rosario. Ella fue la primera, o sea, porque justo la conocí cuando hice uno de mis proyectos de método. Y entonces, ella es como de esas mujeres que muchas veces creo que se tiene la idea de que una mujer en la ciencia solo puede ser una cosa, ¿no? O es científica o es mamá, ¿no? Cosas así. O sea, en estos estándares que tenemos. Que esas son otras, así otro día lo platicamos, si quieres. Otro día lo platicamos. Con esa perspectiva, ¿no? O sea, y entonces ella en especial, la doctora Rosario, era como alguien que podía llevar su vida a la par, ¿no? O sea, y que era tan comprometida para una cosa como para la otra y que nunca perdió el piso, que siempre tenía ese donde compartirle a los demás, o sea, lo que estaba estudiando, cómo lo veía. Entonces, también eso que te mostraron que los científicos no, o sea, yo sí he conocido científicos que tienen un ego impresionante, ¿no? O sea, que sí serán muy maravillosos y, pero su ego no fue con ella. Entonces, la gente que es impresionante, pero que no tiene ego, que tiene esa capacidad de compartir, o sea, para mí, es la gente que me inspira, porque entonces no solo eres íntegro como investigador, sino también eres íntegro como persona y creo que eso es muy importante. Entonces, yo creo que en la carrera son ellas dos. Mi mamá, mi mamá es química, ¿no? Entonces, este, mi mamá es química y entonces yo creo que desde ahí viene. Ay, creo que me gustaba más la vida. Evidentemente me metió esa idea de que me gustaba más la vida. A la biología molecular y no a los animales, ya viste. Me viene el que yo. Sí, yo también. Este, sí, mi mamá porque, pues eso, o sea, ella siempre es como súper estudiosa, súper comprometida, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene como todo esa. Pues sí, creo que serían, ahorita que recuerdo, seguro hay más. O sea, yo, la verdad es que en cada etapa, o sea, hay gente como que le tomó algo que me dije. O sea, la doctora con la que estoy trabajando hoy también. O sea, es una mujer, o sea, ahora sí creo que mis inspiraciones ya como más así de lo que quiero ser, sí va ahí con las mujeres, ¿no? Yo no es que no haya conocido buenos doctores, pero ahora que la veo creo que me ha tocado ahí. O sea, es una doctora que te da los medios, ¿no? O sea, para poder desarrollar un proyecto. Es una eminencia la mujer, ¿no? Bueno, entonces, la doctora Alicia Ortega, este, por ejemplo, o sea, yo la conocí en un momento como complicado porque estaba dejando mi proyecto, iniciando otro proyecto y pues que te den la seguridad, ¿no? O sea, porque justo, o sea, fue un momento muy crítico de la pandemia y todo y que te den la seguridad, que te sigan apoyando, que los medios, ¿no? Que ahorita creo que todos nos estamos peleando el dinero para poder salir adelante en todo esto. Y entonces sería que te moviste ya, no, sí vamos a sacarlo, no sé qué, vamos a... O sea, gente así que te inspira a seguir a pesar de las circunstancias, impresionante. Y que te digo, que aparte son eminencias, o sea, en la ciencia que sean gente, pero que te estén humilde y que te hablen y que te compartan. Yo creo que eso no tiene, sí, entonces creo que por ahí va. Creo que he tenido, he tenido buenas, buenas maestras. Sí, la verdad que sí. Que tú tomas todo lo bueno de ellas y que te inspire, como bien dices, vamos a seguir por ese camino. Y como dices, con los pies a la tierra, ¿no? Nunca. Ah, sí. Con un ego, aunque no nos preocupa. Bueno, pues invito a todos los que están conectados, que tienen alguna pregunta o comentario para Maite, la vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, Maite, alguna anécdota curiosa, chistosa, que nos quieras compartir. Alguna curiosidad, no sé qué te haya pasado. No sé. Todas las cosas que me hicieron, dije, ay, a ver si me acuerdo. Alguna práctica de campo, ¿verdad? Alguna práctica de campo. Bueno, sí era súper ñoña. Era lo que platico ahora con mis compañeros, que sí era súper ñoña. O sea, no. Quien me recuerda sabe que, pues casi siempre estaba haciendo mi trabajo con mis compañeros. Y no, este, no debía. Creo que solo una vez, en una práctica, pero no. O sea, sí, no. Súper ñoña yo era. O sea, algo curioso. Ah, bueno. Sí, esa negra está chistosa. Justo en un congreso de neurociencias hace dos años, hicieron una, hicieron, hacen una reunión con los alumnos y con los investigadores. Ok. Y entonces, este, hay, yo ahí conocí un investigador que trabaja en el área de, este, ay, es mi favorito el nombre. Es que es regeneración, pero no. Neurogénesis. Y justo en uno de los proyectos, pues había hablado que la neurogénesis es muy importante. Y no sé qué, entonces he trabajado con neurogénesis y me lo presentaron para decirme que, pues si en algún momento yo quería hacer un postdoc o algo, pues podía hacer con él. Porque le iban a abrir su laboratorio y no sé qué y todo. Entonces yo estaba como muy, muy feliz, ¿no? Y ya, pues entre que pasó la noche y todo, yo tenía muy feliz y bueno, había tomado como los peces, algo así, pensémoslo. Y yo ya estaba así diciéndole, no, por favor, acéptame, yo quiero estar contigo en tus proyectos, eres como muy bueno. Y él, sí, sí, acuérdate de mí para que cuando te mande mi postulación para el postdoc me aceptes, ¿no? O sea, no sé. Bueno, qué buen mensaje. Y súper buena onda, ¿no? Hace el otro día sí se acuerda de mí y de mi propuesta para el postdoctorado en el área, ¿no? No sé si ahora que termine el doctorado pueda preguntarle si se acuerda de mí o no. Entonces, a Diego, ahí sí, pero... Se acuerda de mí. Sí, pero, o sea, te digo, esto es también lo padre, ¿no? O sea, que podías convivir con los investigadores, pues, ahí, pues, al tú por tú, ¿no? O sea, no como ellos en su nivel. Y otra experiencia, pues, no fue chusca, pero, por ejemplo, en una de las materias que tuve hicieron como un... Me llamaron como campamento científico, pero no fue campamento, sino nos llevaron a Hacienda, al grupo que elegimos. También estábamos estudiando enfermedades neurodegenerativas y nos llevaron a Cuernavaca. Y trajeron a dos investigadores muy importantes de Estados Unidos. Entonces, todo el fin de semana fue de trabajar con ellos como para... O sea, como tener clase, ponencias de ellos sobre lo que queríamos enfocar. Entonces, eso se me hizo súper grato porque, una, o sea, te ayuda como a veces a... Por las materias en el doctorado solamente a veces vas una vez a la semana. La, o sea, tus compañeros son de diferentes áreas y a veces no te da mucho tiempo de convivir con ellos. Y yo, por ejemplo, ahí hice como muy buenas relaciones. Y entonces, hoy, una de las chicas que conocí en ese proyecto, o sea, fue la que me ayudó a llegar con esta doctora, ¿no? ¡Oh, qué bien! Entonces, otros compañeros para otras cosas que yo tenía con algunas dudas que tenía en el doctorado, o sea, también. Bueno, o sea, entonces, ese tipo de actividades son increíbles porque es lo que te digo, o sea, haces relaciones, ¿no?, que te ayudan como a fortalecer tus áreas de estudio. Y por otro lado, pues, conocimos a dos investigadores muy importantes que también abren como esa pauta de que si quisieramos ir a sus laboratorios a trabajar, pues, entonces, también se puede. Y, pues, pasar tres días con ellos conviviendo, literal, o sea, a la hora de la comida, el desayuno, y todo, estar hablando con ellos, y que te pregunten de tu proyecto, y que sean como súper abiertos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues, no es tanto chusca, pero para mí fue gratificante, ¿no? Esa experiencia. Sí, muchísimo, porque después de que tuve un problema, o sea, no fue que me quedara como a la deriva, sino, o sea, esa relación que me ayudó a estar ahora en el laboratorio y en el proyecto en el que estoy. Entonces, sí. Sí, o sea, y es padre, o sea, lo que dices, porque el tener ese tipo de convivencias, y como también, este, lo mencionas, estar como que al nivel, ¿no?, de, pues, nosotros somos científicos, somos investigando, a lo mejor, pues, si tú ya tienes más experiencia, ya eres más experto, pero sí, siento que ese tipo de eventos, o los congresos, ayudan mucho, y también, por ejemplo, nosotros como estudiantes, ¿no?, quedarnos como que con la duda, o a ver, es por pena, ¿no?, de, ay, cómo lo voy a preguntar al doctor, así más, ¿no?, o sea, no lo decir, no, o sea, también es un malo, y también, en su época, o estudiar, y pues, debe de entender, ¿no?, Sí, yo también soy de la idea, eso de que, pues, convivir con ellos, y preguntarles, y hacer contactos, porque como bien dices, uno nunca sabe, pues, cuándo va a necesitar, ¿no?, y que, y hacer ese tipo de relaciones es súper importante. Sí, totalmente, sí, porque también, bueno, no sé, pero creo que a todos que estamos en esta área, nos, bueno, o al menos a mí, llega a pasar que, o sea, como que cuál es el camino, ¿no?, la verdad es que la ciencia en México, no sé si está correcto decirlo, pero de pronto es como, pues, sí, muy padre, pero hacia dónde voy después, entonces, muchas veces, cuando puedes hablar con este tipo de investigadores, y ves cómo fue su camino, te puedo dar como una idea de qué podrías hacer, o cómo podrías caminar, ¿no?, entonces, eso también es muy grato, o sea, porque también te das cuenta que, no sé, las mismas dudas, o los mismos miedos, o las mismas preocupaciones que tú tuviste, pues, esa persona que tanto admiras también lo vivió, entonces, eso es como muy gratificante, ¿no? Sí, y enriquecedor, porque, pues, su experiencia te puede ayudar a ti. Exacto. Aprender un poco de lo que el hizo te puede servir a ti en un futuro, ¿no? Y justamente hablando de esto, bueno, tú ya estás, digamos, pues, en tu doctorado, casi terminando, este, pues, que sí, ya, sí, 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 ya, seguro que sí, este, te gustaría hacer, no sé, un postdoc, pero en el extranjero, no sé. Sí, 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 sí quiero hacer un postdoc en el extranjero, bueno, tengo ahí como una, o sea, mi, primero, sí, o sea, era como la idea de decir, claro que voy a hacer el postdoctorado y todo, en esto de la pandemia me hizo cuestionar muchas cosas, ¿no? Porque se modifican muchísimo los planes, ¿no? El tiempo y así. Entonces, o sea, o quiero hacer un postdoc, o me gustaría hacer como otro postgrado, donde te contaba que quiero como unir un poco, o sea, lo que estudio de ciencia, pero un poco en alguna área social. Entonces, pero que los mismos mecanismos que utilizo para identificar cosas, pues, se pueden utilizar. Entonces, sí, o sea, la respuesta es sí. Porque yo creo que algo que me he estado preguntando mucho en este tiempo es si realmente quiero seguir medicando a la investigación o no. Porque claro que da miedo en un país donde ahorita la situación está como muy a la derivar, ¿no? Y que muchas veces, pues, tener como tantos postgrados no te responde muchas respuestas. Y a veces creo que hasta te conflictúa, ¿no? Así como de sí, pero estás sobrecalificado. Es una realidad a la que nos enfrentamos todos y todas, ¿no? Entonces, pero sin duda alguna, pues, sí es lo que me gusta, o sea, sí es lo que me mueve. O sea, la investigación. Yo sí he sido a las que toda la vida está en la academia. Eso, yo se los diría como, no sé si es consejo, ¿no? O sea, sí piénsenlo. Creo que también es importante la experiencia laboral. Estar tanto tiempo en la academia sí es un tema. Pero yo, o sea, entiendo que por eso ahí es mi camino, ¿no? Entonces, sí. Y hay un país, digamos, ideal en donde te gustaría hacer investigación, así como tu top que tenga. A mí me encantaría ir a un futuro, o sea, investigar. Pues tengo tres opciones que estoy a estar. O sea, una es, este, una es España, la otra es Alemania, la otra es Argentina. Son como los tres lugares ahí que estoy viendo como la opción. Creo que yo, Alemania. Es como... Sí, verdad, no sé qué allá. Lo que estaba viendo, pero... No sé, la verdad es que América Latina, aunque el mundo... Sí. El mundo ahí no lo quiero apoyar tanto. O sea, por ejemplo, en el área que quiero enfocarme, Argentina es uno de los lugares que está como más avanzado. Entonces, yo no estoy peleada con América Latina. De pronto también tenemos muy idealizado. Sí. Europa y Estados Unidos, ¿no? Y no vemos que hay otras... Que no siempre tiene que ser a donde van todos, sino a donde tú creo que sepas que es lo mejor para lo que tú quieres hacer. Ajá, como que el proyecto, ¿no? Como dices tú, es lo más avanzado que en la Argentina, pues eso sería... Exacto. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues, donde quiera que te lleve, estoy segura que te haré muy bien, Maite. Pero además, como bien lo dices, o sea, te encanta lo que haces. Y ahora también este tema que tú quieres combinar con lo social y todo esto, o sea, también siento que es muy importante. Y además esto de que a ti te gusta como transmitir, ¿no? Lo que haces, pero bien ya no lo decías, que te entienda la gente. No tanto si le gusta, sino que te entienda lo que tú le estás exponiendo y demás. O sea, es que sí. Sí. Sí, la verdad es que, o sea, platicaba ahora con todo lo que está pasando con la pandemia y así. O sea, me queda claro. Lo importante es que la gente sepa de ciencia. O sea, porque desgraciadamente creo que la ciencia se ha visto, te digo, se ve tan elitista y tan lejana, o a veces tan aburrida, ¿no? Porque eso es súper difícil, ¿no? ¿Quién lo entiende? Pero ayudaría a la mala información que existe en muchas cosas, que no eso se volviera como noticia, ¿no? Entonces, el que haya mayor accesibilidad a esto, pues permitiría entender otras cosas, hasta respaldar otras, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante, digo, no es que todos se ven a ver la ciencia, pero por lo menos ver que no, no es un grupo tan petite. Yo creo que la ciencia es para todos y todas, sin duda alguna. O debe de ser para todos y todas. No porque te guste, sino porque sí te ayuda a responder muchas cosas. O sea, hay que ver tantas cosas que vimos de tratamientos, de cosas que así de, no, esperen. O sea, también hay que tener cuidado, ¿no? O sea, no solo también porque yo tengo un título de doctor o de doctora, quiere decir que sé todo. Exacto. Y eso fue algo que pasó, que está pasando mucho ahora, ¿no? O sea, porque el fulanito dice qué. Y como no tenemos las bases a veces para cuestionar lo que dicen, pues entonces, y en momentos de crisis como esta, pues entonces se aprovechan mucho de la situación a las personas. Entonces, yo creo que por eso es como muy importante que la ciencia pueda ser como un poco más accesible. Totalmente de acuerdo con todo lo que nos hiciste. Bueno, pues ya estamos llegando casi al final. No, se pasó súper rápido. No tenías razón. ¿Ves? Y tú estabas nerviosa. Oye, una de las últimas preguntas. Así para resumir, digamos, bueno, ¿qué significa para ti la biología? La literal es el estudio de la vida. O sea, te lo juro, aunque ya sé que vamos a abrir el diccionario y va a decir eso, sí. O sea, es el estudio de la vida, pero es entenderla, es sentirla, es vivirla, o sea, es todo. Y por último, ¿algún consejo que quisieras dar, pues a todos los que nos lleguen a ver este video? Ya sea que se quieran dedicar a la neurociencia, o así a la biología, o cualquier otra, ¿qué les puedes decir? Que, no, primero que lo hagan. O sea, la verdad es que yo, por ejemplo, antes decía, ay, estudiar biología es súper fácil, difícil medicina, ¿no? Pero no, o sea, es una carrera pensada. Creo que es como de las cosas con las que te casas y vas a tener que estudiar siempre, porque avanza todo el tiempo, ¿no? Entonces yo lo que les diría es que, bueno, que lo estudien, que se abran a estudiar biología, cualquiera, o sea, tienen un abanico de posibilidades. Quien decide estudiar biología tiene un abanico de posibilidades de hacer lo que quiera y de meterse en lo que sea. Entonces, que lo estudien, que sea la oportunidad, y solamente, pues, muchísima paciencia, porque, pues, es también un área que no todo tiene apoyo, ¿no? Entonces tienes que trabajar mucho bajo la frustración, o a veces en el mismo medio, que como ya platicábamos, es muy cerrado. Este, entonces, solo como paciencia, ¿no? O sea, aprender a trabajar bajo presión, pero sin enfermarnos, ¿no? O sea, sin verlo como obsesivo. Pero que lo hagan, o sea, yo creo que es muy gratificante, como que sin miedo, aunque le digan que de qué van a vivir, de algo. De ciencia y de conocimiento, ojalá. Sí, sí se puede vivir de la biología. Sí, o sea, sí. Aparte, es lo que te digo, es interdisciplinaria. O sea, yo lo veo hoy que lo quiero juntar y ya dije, ah, claro, o sea, todos los mecanismos, o sea, aparte esa capacidad que tenemos de crear proyectos, o sea, en cualquier área yo de pronto veo, sí, sí, tendrán lo que quieran, pero esta capacidad de acotar, o sea, es algo muy nuestro, siento. Así es. Bueno, pues, hemos llegado al final de esta interesante charla, Maite. No me queda más que agradecerte, pues, tu tiempo y a que nos hayas compartido, pues, un poco sobre ti, tus proyectos. Y, pues, mucho éxito en todo lo que viene, que sí, soy una clara de colaboradores muy padres, éxito en tu doctorado, que ya estás a punto de terminar, así que ya me estarás contando cómo te va. Pues, a ti, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que no sabía lo que iba a hacer y ya estaba. Pero, pues, fue muy grato. Aparte de eso, o sea, como conocer a más personas que nos gusta esto y que, no sé, podemos platicar y compartirla, es súper grato. Así que, como te lo dije desde anterior que platicamos, muchísimas gracias. Y, pues, espero que podamos coincidir en otros espacios. Sí, yo también, sí, 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 ya. Que cuando se pueda, pues, cuando sea personalmente. Claro. Sí, un gusto platicar contigo y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y, pues, los espero el próximo viernes con Ana Bíblica. Muchas gracias. Estás muy bien. Un abrazo, bye. Igualmente, bye.